Gracias a través de los años que hemos estado trabajando para ayudar a los trabajadores que trabajan en Churchill Downs, cuidando los caballos, caminando los caballos, o que trabajan cuidando jardines o zonas verdes. Hemos notado que muchos de ellos tienen problemas con su vista. Y entonces hoy queremos poder contestarles o darles soluciones sencillas que los pueden ayudar a prevenir. Accidentes o que los pueden ayudar a mantener sus ojos sanos. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a discutir es algo que es muy sencillo y es simple de hacer y muy seguro de hacer. Es mantener, cubrir los ojos de alguna manera con protección. Y lo más importante es unas gafas, las gafas. Y las gafas previenen cosas. Por ejemplo, si estás trabajando en un jardín y están cortando las ramas, una de esas ramas pueden volar y golpear el ojo o cosas que andan volando por todas partes. Y también puede prevenir el polvo y todo que se levanta cuando se está trabajando en el jardín. Y también porque previene el daño que hacen los rayos solares. Y las mejores gafas para usar son gafas que, por ejemplo, lo primero que vamos a discutir es algo que es muy sencillo y es simple de hacer y muy seguro de hacer. Es de mantener, cubrir los ojos de alguna manera con protección. Y lo más importante es unas gafas, las gafas. Y las gafas previenen cosas. Por ejemplo, si estás trabajando en un jardín y están cortando las ramas, una de esas ramas pueden volar y golpear el ojo o cosas que andan volando por todas partes. Y también puede prevenir el polvo y todo que se levanta cuando se está trabajando en el jardín. Y también porque previene el daño que hacen los rayos solares. Y las mejores gafas para usar son gafas que, por ejemplo, lo primero que vamos a discutir es algo que es muy sencillo y es simple de hacer y muy seguro de hacer. Lo primero que vamos a discutir es mantener, cubrir los ojos de alguna manera con protección. Y lo más importante es unas gafas, las gafas. Y las gafas previenen cosas. Por ejemplo, si estás trabajando en un jardín y están cortando las ramas, una de esas ramas puede volar y golpear el ojo o cosas que andan volando por todas partes. Y también puede prevenir el polvo y todo que se levanta cuando se está trabajando en el jardín. Y también porque previene el daño que hacen los rayos solares. Y las mejores gafas para usar son gafas que, por ejemplo, lo primero que vamos a discutir es algo que es muy sencillo y es simple de hacer y muy seguro de hacer. Es mantener, cubrir los ojos de alguna manera con protección. Y lo más importante es unas gafas, las gafas. Y las gafas previenen cosas. Por ejemplo, si estás trabajando en un jardín y están cortando las ramas, una de esas ramas puede volar y golpear el ojo o cosas que andan volando por todas partes. Ahora vamos a hablar sobre la irritación de los ojos y cómo prevenir la irritación de los ojos. Y para eso, una de las cosas que es muy básica para hacer es que después de, por ejemplo, haber trabajado caminando los caballos o peinándolos o después de trabajar en el jardín en que se han usado muchos químicos y cosas, la solución muy sencilla es lavar las manos. Lavar las manos porque siempre nos estamos tocando la cara. Entonces, cuando nos lavamos la mano, no estamos pasando esos químicos o ese mugre que vuela por todas partes a los ojos. Entonces, lavar las manos es algo muy, muy sencillo. Otra cosa que también se puede hacer es cuando en la noche, cuando se llega a bañarse después de un día de trabajo, es que cuando estás debajo de la ducha en una toallita muy limpia, pones un poquitico, unas goticas de champú de bebé, muy poquitico, no necesitas mucho en el agua tibia y lo aplicas en los ojos muy suavemente. Y tienes que tener cuidado, pues, que lo pones en los párpados y las pestañas y luego lo lavas con bastante agua. Entonces, así, quitas todo ese mugre y cosas que si no lo quitas, se entra al ojo y cuando entra al ojo es cuando irrita el ojo. Entonces, también es algo muy sencillo. También hay otros métodos que se pueden usar, por ejemplo, hay, por ejemplo, para limpiar el ojo, como unas toallitas que puedes poner en el ojo y botarlas. Y también hay sprays que puedes ponerte, pero con los ojos cerrados. Y también, pero lo más importante de hacer eso es la higiene básica que ya sugerimos. Y lo más importante también es la consistencia, de que siempre de un día de trabajo se debe hacer esto, siempre. Entonces, puedes estar seguro de que tus ojos van a estar limpios de las impurezas que estuvieron alrededor tuyo cuando trabajabas. Ahora vamos a hablar de la protección de los ojos contra el sol. Los rayos del sol son muy fuertes y el ojo es muy delicado. Entonces, por eso hay que proteger el ojo usando lentes, sombreros, esas cosas. Lo primero que hay es que hay una enfermedad que sucede, es muy popular, es muy común entre la gente que trabaja en el campo, que se llama carnosidad o se llama trigio. Y es cuando empieza a crecer en la parte blanca del ojo y luego se mueve a la cornea. Entonces, en la cornea, entonces se ve la carnosidad y ese problema hace que la visión no sea muy clara. Otro problema que hay es, por ejemplo, cataratas. Cataratas suceden mucho en las personas de edad, pero también puede aparecer en los jóvenes. Y otra condición que también puede suceder es que cáncer. Cáncer también puede afectar los tejidos del ojo, de los ojos. Entonces, por eso la protección contra el sol es muy importante. Otro algo también muy importante son las alergias de los ojos. Las alergias, las cuales a veces pasan con las estaciones y irritan los ojos. Y una de las cuestiones que es muy importante saber es que realmente las medicinas que se toman realmente no ayudan para la irritación de los ojos. Suceden por alergias. Entonces, lo que más ayuda es aplicar algo directamente a los ojos. Y para eso hay medicinas de alergias para que se pueden tomar. Muchas veces ya se pueden comprar, que no necesitan ir donde el doctor y se pueden tomar una o dos veces al día. Pues tienes que leer la prescripción. Pero realmente esas medicinas para alergias, para esas gotas se ayudan. Y también volver a lo que inicialmente dijimos que cuando se llega a la casa, bañarse y lavarse los ojos, como ya explicamos, usar algo para añadir humedad al cuarto donde duermes. También, porque los ojos se ponen muy secos. Añade una máquina para añadir humedad. Y también se pueden comprar como lágrimas artificiales, goticas de lágrimas para aplicar en los ojos. Ahora vamos a hablar a las visitas que son muy importantes para para examinar los ojos, para tener los ojos examinados por un doctor especialista en la vista. Y porque esto depende mucho de la edad y la salud de la persona. Por ejemplo, entre 20 y 40 años se debe por lo menos haber ido a ver el doctor una vez. Ir a ver cómo están los ojos. Después de los 40, tal vez 3, 5 años hay que ir a ver el doctor. Pero también depende cómo, qué problemas estás teniendo con los ojos. Pero tienes que también ir a ver el doctor. Y también si hay historia en la familia de glucoma. La glucoma es cuando la visión de los ojos se va cerrando, se va cerrando. Y entonces eso es hereditario. Entonces si tienes problemas de glucoma, tienes que ir más frecuente al doctor. O si hay diabetes. La diabetes afecta mucho la visión. Entonces tienes que ir más frecuentemente. Y depende de lo que el doctor recomiende para cada paciente. Y entonces el examen de los ojos es algo muy importante. Entonces ahora vamos a hablar de otros puntos importantes para cuidar los ojos. Prevenir la salud de los ojos. Y una de las cuestiones que afecta más los ojos es el cigarrillo, vaping. Porque todo eso es muy irritante para los ojos. Y también es muy importante también tener una dieta saludable. Con muchos vegetales y frutas. Porque los ojos son un órgano. Son como toda parte del cuerpo. También se van a afectar por lo que comemos. Y también hay que tener cuidado porque a veces se forma una degeneración del centro del ojo. Que hace que la visión central no sea más fija y cambia, desfigura lo que vemos. Entonces, todas estas condiciones se pueden también prevenir con estos cuidados adicionales. Vamos a ver cuáles son los síntomas de enfermedades en los ojos. Y por ejemplo, con cataratas, lo que acontece más en una edad avanzada es, por ejemplo, cuando en la noche estás manejando, no puedes ver muy claro. Entonces, las cataratas afectan la visión de noche. Y también hay otros, por ejemplo, que pasa muy lento. La enfermedad se desarrolla muy lento y es muy difícil de saber cuándo está aconteciendo. Por ejemplo, la degeneración molecular que sucede en el centro del ojo sucede y de pronto la persona pues ve las cosas distorsionadas. Y entonces, a veces es muy difícil de que el paciente sepa que lo tiene. Por eso hay que ir a donde el médico, que él sí puede verlo durante el examen. Y también el problema de glucoma. El problema de glucoma es que a veces el paciente no lo nota sino cuando ya está muy avanzado. Porque empieza a perder la visión de afuera hacia adentro. Entonces, realmente no lo nota el cambio porque sucede muy lento. Entonces, por eso, para todos estos casos, especialmente con la degeneración molecular, es muy importante la dieta que es con vegetales y fruto de la dieta mediterránea que ayuda a prevenir la salud de los ojos o hacerlo más resistente a estas enfermedades. Gracias. Para concluir, queremos hablar que la Fundación de Leones de Kentucky ofrece muchos servicios para ayudar a las personas que tienen problemas con la visión. Y también vamos a poner la información del teléfono, información de cómo contactar la Fundación de Leones para la visión. y también hay programas para ayudar a los que son ciegos, que son para ayudarlos, y también cirugías en los ojos, cirugías para los ojos. y cualquier información que necesiten. El club, también la comunidad de Kentucky. Somos muy afortunados de tener la fundación de Kentucky Eye Foundation, Fundación de Club de Leones. El club, porque ellos proveen un programa, muchos servicios e información para cuidar, para mantener nuestros ojos sanos. Y realmente, yo he sido, he ayudado a muchas personas que las he asistido para cuando han tenido cirugías en los ojos, especialmente con las cataratas. O sea que, al final vamos a dar información, por si tiene algún problema con los ojos, o si tiene preguntas adicionales, pueden contactar a la Fundación de los, la Fundación de Club de Leones de Kentucky. Local de Club de Leones de Kentucky. O sea que quiereменlas los durante años de logrien a perfecto en su ombro. ¡Aplausos! Enifyad para puntos en las agresías. ¡H ren va nosotros,råος que nos ayuda a ustedes! ¡H renforo increases en sueda! ¡H e muy menos, por cielo. ¡H renforoaa más! ¡H renforo número 3. ¡H renforo más! ¡H renforo en su하면! Leones de la constante en la media.